Acompañe un acordeón de tartalado y una guitarra desafinada se encontraban diez parejas de chamacos bailando cumbia por la barriada se encontraban diez parejas de chamacos bailando cumbia por la barriada y al compás de aquella música sabrosa toda la gente se despertaba y al compás de aquella música sabrosa toda la gente se despertaba y asomada por una copa unirá nuestro amor monte, ronda y estrellas muy cerquita de Dios yo no tengo bolsillo pa' la plata yo no tengo maleta pa' la ropa y pero tengo cariño pa' llenarte el corazón la, 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 la pa' llenarte el corazón la, 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 la mira, pa' que dice esta chicha la, 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 la A bailar de rengue de bol, a bailar de rengue de bol, a bailar de rengue. De tu corazón, cariño lindo de mi corazón, amor precioso de mi corazón, soy la dueña de tu amor. Luna, mi paso te espera, alumbra el camino de mi soledad. Ay, luna, no te quedes quieta, camina junto a mí, asoma tu nariz por entre los árboles. Luna, mi paso te espera, alumbra el camino de mi soledad. Luna, mi paso te espera, alumbra el camino de mi soledad. Mira tú, qué cosas pasan, que algunos años después, en esta tierra antillana, encontré a mi querer. Caramarín, que añora ver a su tierra, porque su amor está allí. La cumbia triste lamentó, el indio Caramarín, que añora ver a su tierra, porque su amor está allí. Caramarín, 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 para mí, a tribu caribe. Una cumbia para María, una cumbia para bailar, una cumbia para María, una cumbia para gozar. Para que sepa que yo la quiero, una cumbia para María, para que sepa que yo la quiero. Y a pesar de lo que me hizo, yo no lo pido y por ella muero. De rubia lo que hay que hacer. Súbele que sube las maletas, ábrele que ábrele la puerta. Métele que mete el equipaje, muéstrale todito el hospedaje. Pásala que pásala hasta el fondo, bájale que bata la cortina. Pruebo lo mejor, pruebo lo mejor cuando viene la propina. ¡Echa, echa, 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 echa. ¡Muchas gracias a todos! Y lo mío, ¿qué tal? No sé que sea un poco malo que no me van a gustar. ¡Ajúrate, ajúrate! ¡Ajúrate! ¡Nada me casca! ¡Nada me casca!